muy buenas a todos un saludo soy Arvan hoy os traigo un vídeo sobre vuestros niveles Underworld por cnalf un usuario que en youtube no recuerdo qué nombre tenía pero bueno mira hay alguien más jugándolo posiblemente sea él pero prefiero jugarlo solo como siempre digo porque además que el list de mi plan es jugar line da un montón de lag no me gusta pero bueno siempre juego solo tranquilo ya mi rollo no a no ser que sea de confrontación confrontación eso es vamos a ver qué tal ese nivel no hola soy metatón bienvenido a Underworld esto me gusta veo que te perdiste hay un camino cerca rápido te alcanzaré vale primero las comas usar las comas las comas y esto mira cada vez que está aquí me dice lo mismo esto se activa por un sensor de jugador verdad pues conéctalo a un contador ese contador que tenga un máximo de uno y así solo se ve el mensaje una vez no capitán te estoy grabando ahora no que me vas a dar ala bueno voy a mirar pero me ha gustado el muñequito ahí con su pixel art anda ya tengo todo esto esto tiene mala pinta tampoco ha sido muy difícil stickers para abrir la puerta stickers no es stickers si la última es pero bueno no pasa nada esto me ha gustado la cámara modifica la aquí modifica la cámara de juego para que se vea un poco más arriba esto vale no hay una cámara de juego ahí no hay una cámara de juego ahí ahora que hago yo con esta tiratina que vale yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer que v liked la cámara ¿Esto me lo puedo agarrar? No. Tienen el humito de malo. El humito chungo. El humito chungo. Al menos un monstruo que has creado tú, oye. Eso también mola. Esto está bien, pero yo nada más empecé yo tenía otro objeto. Ah no, aquí los quita. Coño. Ah, ya le hay que volver, ¿no? Pero bueno. Más corto. A ver, la pechera del Power Ranger este. O caballero el Zodíaco. La manita gay. O el pie, ya no sé qué es esto. El pie, vamos a poner que hay el pie. No, es la mano, güey. Yo le da la mano. Es que está más rara. Bueno, no pasa nada. Ah, esto va por aquí. Ah, esos son los pies. Y ya está. Bueno, la idea está bien. El nivel es bastante fácil. Se hace muy corto. Me gusta mucho. Me gusta mucho la decoración. No sé de decirlo. La decoración está muy bien hecha. Has creado tus propios monstruos. Y poco más. Lo que ya te he dicho. Poco más. Vamos a poner aquí. Es corto. Fácil. Voy a poner artístico. Voy a poner artístico. Porque te has que a tus propios monstruos. Y está bien decorado. Ahora aquí pongo. Cristina no critica en YouTube. Perfecto. Cuando vosotros veáis vuestro nivel. Que pongo crítica en YouTube. Significa que en unos dos días. Va a estar subido en mi canal. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado. Espero Zenalf. Que cojas. Esos consejos que te he dado. Y que sigas creando. Que ya verás como vas mejorando. Poco a poco. Conforme vas haciendo niveles. Porque te animas a superarte a ti mismo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.